Esta norma jurídica que recién aprobamos aquí en la Asamblea Nacional permite cerrar un ciclo de regulaciones del sistema penal en Cuba y permite también adecuar y atemporizar a la nueva Constitución de la República de Cuba el Código Penal Militar para poder también ordenar estos recursos penales y los procesos penales en las unidades militares y además que se incluye un grupo de calificativos, de soldados, combatientes, grupos de cuestiones que no estaban en la anterior ley, a la vez que también se reajustan y se reducen también las categorías que tipifican para la pena de muerte. Son elementos fundamentales e importantes que también atemporizan la ley y que a la misma vez se ajustan a las nuevas disposiciones legales en el país, en la atención a la igualdad de género, al desarrollo de la mujer, que son cuestiones elementales también para atemporizar al contexto actual las leyes cubanas. El primer valor que tiene esta norma jurídica del Código Penal Militar es la humanización que uno observa en cada párrafo. Hay que destacar muchísimo la presencia que tiene de la mujer dentro de la fuerza militar, el respeto a la labor que ella hace, el respeto al ciudadano como ser humano en primer lugar, en plenas condiciones que tenemos hoy para darle cada día más valor al pueblo de Cuba. Es muy importante un detalle que además se debatió desde la perspectiva religiosa, la novedad que por más de 20 años no ha habido pena de muerte en Cuba y pretendemos que con la elevación del índice de desarrollo humano existan menos penas que no existan. Es lo que abogamos desde el sector religioso específicamente y como pueblo, pero además nos pone como nación en un nivel superior. Esta nueva ley del Código Penal Militar sin duda marca una vez más todas las potencialidades de nuestro sistema judicial y en el sentido particular a quien está dirigida, que es el sector militar, tanto para las fuerzas armadas bolsonarias como para los miembros del Ministerio del Interior, sin duda alguna demuestra una vez más la disciplina en este sector y sobre todo el mandato único que debe conservarse para la soberanía, para la defensa nacional de cualquier país y en particular el nuestro, que sabemos que está tan acechado a nivel internacional por las consecuencias del bloqueo. Sin duda este Código Penal Militar tiene también novedades importantes, pero sobre todo el tema relacionado a las aplicaciones de las medidas a los que comprenden las edades entre 16 y 18 años, que también es respetado en nuestro Código Penal Civil y que aquí también cumple con esa expectativa. Yo creo que es una ley que va a favorecer en gran medida el desarrollo de la exigencia, la capacidad, la disciplina dentro del sector militar y que reconoce la valía de estos profesionales dentro de la protección a nuestro territorio y la disciplina que debe tener ese sector para mantener la soberanía de nuestra ciudadanía, de nuestro país, pero en particular ese mandato único en el sector militar que sin duda es lo que nos ha guiado en muchos de nuestros caminos dentro de la Revolución Cubana. Bueno, sobre las novedades que tiene esta ley, ya es ley porque se acaba de aprobar el proyecto que hemos presentado, un nuevo Código Penal Militar, son en lo fundamental lo siguiente. Primero, se armonizan mucho los contenidos de esta ley con lo que está previsto en el Código Penal vigente para toda la sociedad, en su estructura, en la manera en que se tratan los delitos, en la manera en que se establece el Código de Sanciones Posibles a imponer, se amplía mucho, derivado además de los derechos reconocidos en la Constitución, sobre todo en los artículos 94 y 95 del debido proceso, de las garantías de las personas, eso está previsto en el Código. Otras novedades son las siguientes. Se fortalecen las facultades de los jefes militares para decidir en los delitos de menor gravedad, de menor entidad, si se aplica la justicia penal o se aplica el reglamento disciplinario como una manera alternativa de enfrentar también, sobre todo, las conductas delictivas pero de menor entidad. Otra novedad muy importante que se ha introducido en esta nueva ley, ya recientemente aprobada por el Parlamento, es que se reducen sustancialmente los delitos para los cuales se prevé la posibilidad de imposición de la pena de muerte. Es algo que también se hizo con el Código Penal vigente para todo el ámbito social cubano, aprobado en la pasada legislatura, y que si en este caso se han reducido sobre todo a aquellas conductas como resultado de las cuales se produce la muerte de las personas y a los delitos asociados al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones, pues como sabemos, nuestro país se encuentra permanentemente sometido a la intención y a veces más que la intención, a los actos de esta naturaleza que son auspiciados, como se sabe, por el gobierno de los Estados Unidos y otros acólitos en el país. Entonces, sin lugar a dudas, se trata de una ley novedosa, una ley que recoge y desarrolla ampliamente los derechos y garantías que están previstos en la ley, una ley que se armoniza con el resto de la legislación penal vigente en el país y que amplía sus posibilidades. Una ley moderna, una ley que incorpora los pensamientos más avanzados en relación a la aplicación de la justicia penal y que en ese sentido refuerza la condición de Cuba como Estado socialista de derecho y de justicia social que está previsto en el artículo 1 de nuestra Cantamana. ¡Gracias! ¡Gracias!